Ah, yeah, Domine, ey, de Abismo Record Mi flow me respalda, la gente me sigue, problemas me llaman, la presión exhibe Domine, 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 Domine 10 de la noche, estamos al garete, dos llamas perdidas a las 9 y 7 Me llamo una jeva, luego el billete, en una suburbia en plata nadie va a verte Vámonos a la disco, que es lo que viene fuerte, tu padre que te dice, no andes con delincuente Tú por escaparte, que estás impaciente, oye, vienes de fuego y en el ambiente se siente Joe, dale pa' atrás, 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 que chimos a la gente No ve en contra, atrás, 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 como este exponente Sin preguntar, que eso compromete, la calle es una sola, cuidao donde te mete Joe, dale pa' atrás, 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 que chimos a la gente No ve en contra, atrás, 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 a otro como este exponente Sin preguntar, que eso compromete, la calle es una sola, cuidao donde te mete Desde los 11 en estos, buscando un sueño, ahorita realista de mi vida, soy el dueño Mando pendiente del éxito ajeno, por el que se ponga en mi camino, papi, lo atropello Ese es mi sello, solo verán detalle, yo domine Floral Team Dreamer, seremos dueños No sé cómo me da perencia ni porque frunza enseño, venimos del candeleteo del maldito hoguero No quieras aparentar, que al final sale mal mi código personal y mantenerme real 08T y 0SAPO en mi caminar, bien relacionado, donde suelo llegar Si no conozco a nadie en par de días, ya verás, si querés me di fuerza, te vas a quebrar Puro carro rápido en este canal, dinero 24-7, me dice el Sultán Ey, ey, no vayas a enamorarte, que conmigo no hay segunda parte Si me caes bien, igual no voy a llamarte, estoy en mi business, no quieras complicarte Si vas a 130, yo aterrizo en Marte, no es por compararte, pero es punto y aparte Estás en la grada, yo soy cuarto bate, después de este home run, volte va a saludarte Y dale pa' atrás, 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 que chismosa la gente No ven con atrás, 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 como este exponente Sin preguntar, que eso compromete La calle con una sola, cuidado donde te metes Show, dale pa' atrás, 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 que chismosa la gente No ven con atrás, 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 a otro como este exponente Sin preguntar, que eso compromete La calle con una sola, cuidado donde te metes Esa gata se mueve con destreza Ey, bandida, pensé que era una fresa Te seduce y te confunde con sutileza Tienes el dominio del demonio, o eso piensas Tritorial, disidencia, siempre rela, siempre fresca Está relacionado, aunque no lo demuestra Una llamada y te mantela cualquier pared puesta Y pa' dar la cara, está dispuesta Dale con tu cadera, mientras prendo la caldera Me aguanto la cojonera Primero, la billetera, dicen que lo hace cualquiera Pero no los veo tan siquiera Todos son malotes de la boca pa' fuera Dale con tu cadera, mientras prendo la caldera Me aguanto la cojonera Primero, la billetera, dicen que lo hace cualquiera Pero no los veo tan siquiera Todos son malotes de la boca pa' fuera Dale pa' atrás, 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 atrás Qué chismosa la gente No ven con atrás, 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 como este exponente Sin preguntar, que eso compromete La calle es una sola, cuidado donde te metes Yo, dale pa' atrás, tras, 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 que chimosa la gente, no me encontrá, tras, 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 a otro como este exponente, sin preguntar, que eso compromete, la calle es una sola, cuidao donde te mete, yo, domine, 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 ja, mi última bala, mi última bala, ey, ey, de los teques pa' México y México pa' la luna, que es la que hay, mi última bala, dale pa' Tras, 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 tras.